Seguimos con Shakey, Shakey, Shakey. Esperemos que no se esté interrumpiendo tanto la transmisión. Daddy Yankee, Shakey, Shakey. Vamos a estrenarme en esto de Instagram Stories. Claro, Instagram Stories. Yo he montado algunas de Instagram Stories aquí en YouTube, si lo están viendo por YouTube, y en Facebook, bueno, algunas. Pero en YouTube, en mi canal Carlos Alberto Velázquez Zúñiga, ahí ven todo lo de Buena Vibra, todo lo que grabamos aquí en Buena Vibra. Y vamos a ver. No le digan a mi madre. No le digan nada. Nada. Mucho Shakey Shakey aquí con Daddy Yankee. Con una letra trascendental. Sí, sobre todo, sobre todo. Es que me extraña, porque tú escuchas el tema y empiezas a mover esos pies, empiezas a mover el cuerpo, pero cuando tú caes en cuenta de la letra, tú dices, Dios mío, en serio, estoy haciendo esto. Y lo peor es que ya se vale, se vale. Mal, porque David Bisbal le dio un beso en pleno escenario. Resulta que, bueno, el momento más esperado del concierto Operación Triunfo, el reencuentro, es decir, para aquellos que no sepan que era Operación Triunfo, Operación Triunfo era un programa en donde se buscaba un talento, un cantante nuevo, así tipo Latin American Idol o American Idol, o hoy en día que es The Voice. Ese tipo de programas, bueno, Operación Triunfo era en España, era el de la interpretación de Escondidos de David Bisbal y Chenoa, una canción que encendió la llama del amor en la primera edición del esperado espectáculo. Esa primera edición que fue, si no me equivoco, año 99, 2000, 2001, por ahí más o menos, ahí fue donde se dieron a conocer ambos artistas. Quizás David Bisbal es el que ha tenido mayor trascendencia en cuanto a fama y en cuanto a popularidad, pero Chenoa también ha tenido su trayectoria de la que se ha hablado mucho. Después de terminar el tema, de cantar el tema juntos y antes de decir la frase final, Bisbal le dedicó unas palabras a Chenoa, después ambos se abrazaron y cuando ella parecía que se disponía a besarlo, Bisbal la rechazó y pareció ponerse bastante incómodo. Recordemos que ambos cantantes tuvieron una historia de amor que duró un poco más de tres años y todo el mundo dieron un beso así de la nada. Tal vez, no sé si lo rechazara así como David Bisbal, pero me sentiría un poco incómodo. Y en tu caso, ¿cómo reaccionarías tú? Es que depende, depende porque es normal mantener una amistad, digamos, hasta cierta distancia y depende de las circunstancias de cómo haya sido esa relación con esa persona que fue importante en tu vida en algún momento. Si es un beso de amistad, un apretón de manos, un abrazo, ¿por qué no? Puede ser hasta un café, o sea, es normal, eso depende de cada quien. Ahora, si ella lo que quería era darle un piquito, un beso en la boca, claro, ya yo digo, ¿qué? Poner distancia, ¿no? Sí, es que se nota, mira, a lo mejor no has visto el video. No, yo sí lo vi. Realmente no lo vi. Se da completito que quería besarlo en la boca y David Bisbal hizo como, o sea, lo supo disimular, pero se supo, o sea, se vio completito de que no me va a dejar besar porque no, no, no. Y mucho menos en frente de una audiencia multitudinaria por televisión. Deja mucho, mucho, deja mucho que pensar, ellos son figuras públicas y además, bueno, bueno, puede estar involucrado. ¿Qué me das?